de la noticia que en estos momentos está registrando en Nicaragua que tiene que ver con la restitución de la señal por cable de nuestro canal aliado cien por ciento noticias luego de seis días de censura la señal de cien por ciento noticias en Nicaragua volvió al aire por vía cable tras permanecer seis días censurado por orden del gobierno del presidente Daniel Ortega por dar cobertura e informar sobre las protestas que fueron desatadas por las reformas de el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que el día domingo fueron revocadas por el propio presidente Daniel Ortega. Importante señalar también que las autoridades de cien por ciento noticias el director de este medio de comunicación Miguel Mora dice que se debe desterrar la maldición de censurar en Nicaragua y luego de cumplirse seis días de haber salido del sistema de cable ordenado por el gobierno de ese país también sus declaraciones tienen que ver con la necesidad de defender la libertad de expresión. Movimiento también al cual nos unimos acá en C24 Noticias como canal de expresión de todo lo que acontece no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica y el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.